¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Ele, tal vez me recuerden en documentales como en Devórenme Otra Vez. Hola, yo soy Jota, o tal vez me recuerden en películas como Buenos Días, Copo de Nieve. Hoy les traemos una de las maravillas de la ingeniería naval, el mígalo M5, que despierta la imaginación y el asombro de todos aquellos que tienen el privilegio de contemplarlo. Este aire de lujo, diseñado por la renombrada firma austriaca Motion Hot Lut, es una obra maestra de la elegancia, tecnología y exclusividad. Desde su imponente casco blanco hasta su esbelto diseño de líneas limpias, el mígalo M5 es una visión de refinamiento y sofisticación en alta mar. Con una longitud de 165 metros, esta maravilla de embarcación está diseñada para alojar cómodamente hasta 40 personas, incluyendo a su tripulación personal, asegurando así una experiencia íntima y exclusiva para sus ocupantes. Lo que distingue al mígalo M5 de otros yates de su clase es un innovador diseño submarino, equipado con un sistema de propulsión eléctrica silenciosa y ecológica. Este yate puede sumergirse a profundidades de hasta 100 metros, ofreciendo a sus afortunados pasejeros una experiencia submarina única en su tipo, ya sea explorando a recifes de coral vibrantes o admirando la vida marina en su hábitat natural. El mígalo M5 permite a sus ocupantes sumergirse literalmente en la belleza del océano. En su interior, el mígalo M5 ofrece un oasis de lujo y comodidad. Sus amplias suites están diseñadas para el máximo confort, con acabados de alta gama y detalles personalizados que reflejan la atención al detalle y el cuidado artesanal que define el yate. Las áreas comunes, como los salones, bares y restaurantes, están diseñadas para el entretenimiento y la relajación, ofreciendo un ambiente acogedor y elegante para socializar e disfrutar de la vida a bordo. Además de su impresionante diseño y tecnología innovadora, el mígalo M5 también se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente marino. Equipado con sistemas de tratamiento de aguas residuales y tecnología de energía renovable, este yate de vanguardia demuestra que el lujo y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano. El impactante precio del mígalo M5 asciende a los 2.000 millones de dólares. ¡Apaguen más! ¡Eso es todo amigos! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡O no se suscriban! ¡O no le den like! ¡Hasta la próxima!